¿Qué es la miocardiopatía restrictiva? ¿Qué es la miocardiopatía restrictiva? Pero prácticamente cualquier enfermedad de depósito en la que se deposita algún material anómalo en el intersticio de las células del miocardio puede dar lugar a un fallo restrictivo con dificultad para la relajación manteniendo una fuerza contractil prácticamente normal. Aparte de esta tenemos la amiloidosis, la amiloidosis A-L, la asociada a la mieloma, la primaria, puesto que el depósito de la proteína amiloide puede producir este mismo efecto. Y luego en algunas neoplasias, como algunos linfomas, puede aparecer una infiltración de linfocitos del tejido miocárdico y puede dar lugar a este tipo de comportamiento restrictivo. O el síndrome carcinoide, que en algunos pacientes puede producir una fibrosis del miocardio y del endomiocardio que puede dar lugar a una miocardiopatía restrictiva. La fibrosis por radioterapia torácica o enfermedades relacionadas con fibrosis endomiocárdica, que es lo que se denomina la enfermedad de Davis, que es típica de África, de zonas del trópico, en la que, sin motivo aparente y sin una eosinofilia excesivamente llamativa, aparece una fibrosis de toda la zona endomiocárdica con afectación valvular en muchas ocasiones y que es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en algunas zonas de África tropical. En áreas templadas, como puede ser Europa, hay, con más, mucho más frecuente que la fibrosis endomiocárdica es la endocarditis eosinofílica de Leffler, que no es una verdadera endocarditis, sino que es también algo parecido a la fibrosis endomiocárdica de Davis, en la que eosinófilos en gran cantidad se tienden a depositar en el endomiocardio, produciendo un cuadro parecido a una miocardiopatía restrictiva. O la fibrosis endomiocárdica es una enfermedad infrecuente que afecta a lactantes. Todas estas enfermedades, en su conjunto, lo que sufren es un depósito de sustancias o de células anómadas en el intersticio que dificulta la relajación de las células. Si bien la fuerza contáctil puede mantenerse preservada hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Se trata de un caso clínico característico de un paciente con una miocardiopatía restrictiva secundaria a una hemocromatosis como se puede sospechar dado los niveles elevados de ferritina.